y ahora pasamos a una sección bien interesante que nos nos encanta a nosotras las mujeres con nuestro famoso amigo maquillista del visajismo Giro Makeup que la otra semana nos estuvo dando varios tips a nuestras mujeres vanidosas sobre el maquillaje esta semana viene con unos cuantos tips para el maquillaje de noche no se lo pierdan Hola soy Giro Makeup desde la ciudad corazón Santiago donde quiero compartir unos tips de maquillaje para este otoño invierno 2014 que se aproxima para crear un look y un efecto exótico en tu rostro durante la noche es importante que trate de crear un balance si los ojos están cargados o un poco saturado con tonos intermedio o fuerte dígase ya más dramático los labios importante que pierdan protagonismo y adopten un look ya mucho más suave pero sin que complementen el look en tu rostro también puede ser viceversa es importante que si quiere crear una expresión o un efecto ya más dramático en uno de los rasgos específicamente en tu rostro para resaltar sean los labios o las vejillas o los ojos tiene que crear un balance una armonía o resaltar los ojos o resaltar los labios o las vejillas como creando un punto de fuerza con tonos intermedio o tonos ya mucho más fuerte o más dramático tiene que tomar en cuenta que la temporada de otoño te permite jugar con el brillo pero no puede ser en exceso ni exageradamente porque el otoño es mucho más seco aunque se pueden utilizar todos los que sean en una tonalidad vibrante pero es importante que te enfoque específicamente a los tonos mate la tendencia hoy en día está muy mezclada todo está muy ecléptico pero estos son mis consejos y mis tips para que pueda lucir un rostro específicamente radiante en otoño invierno ya para una fiesta o para una ocasión donde se permita utilizar el brillo que te dé luz a tu imagen específicamente ya sea en el rostro creando un balance en la indumentaria y los accesorios que vas a utilizar ya tu maquillaje puede arriesgarte puede llegar más allá y utilizar el brillo ya en su máxima expresión específicamente en los ojos tonos de sombra que sean satinada o frost en este otoño invierno es importante que te arriesgue que rompa todos los esquemas y para la noche pueda explotar un rostro completamente radiante con una expresión ya mucho ya ya más llamativa para que no pase desapercibida para esas actividades especiales que se aproximan en otoño invierno soy Giro Makeup quiero enviarle un saludo muy especial a los televidentes de Vanidoso TV de Vanidoso TV de Vanidoso TV de Vanidoso TV de Vanidoso TV